Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y bueno, nos habíamos quedado en que estamos viendo por donde subir en este lugar Más que yo conozco un lugar donde hay una bullada así bien pro Pero bueno, a ver, vamos a ver por aquí, si es que hay una forma de subir, ¿verdad? Bueno, ¿qué opinas tú? No podemos entrar por aquí Podrán asesinar al Dogo antes de que nos abramos paso entre los guardias Sí, sobre todo más que son pinches brutos No mamá, hola pinches brutos, qué pedo Bueno, me voy, antes de que me peguen ahí Vámonos por acá, vámonos Y ese señor, interrumpe el paso Muy bien, si no me equivoco, la bugueada es por acá O sea, justamente aquí, en este lado ¿Cómo es? Supuestamente subes a esa columna y de la columna llegas a la cornisa De la cornisa, subes allá, subes allá, subes, te agarras por ahí Te vas a la ventana y ya llegas arriba Así que bueno, vamos a intentar Espérame un ruedito Espérate, yo me acuerdo que se puede Espérame, espérame Espérame, espérame, yo sé que se puede Espérame Ah, vamos ¿Por qué pierdes el tiempo? Hay una docena de guardias en el tejado Ahí tienes, ya me vieron No, 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 es un montón ¿Cómo? ¿Qué quieren ¿Me cuelos botones? ¿Qué quiere mi autógrafo? ¿Qué? ¿eshíblitos? ¡No! ¿Dónde el otro? Ahí está ¿Dónde te veo? Ya vayas, ah se La mierda A ver si lo puso amarrada, no sé Lo que sea. No tiene importancia. Hola, no me sé nada. Ay pinches guardias, no toleras. Dentro de poco recogeremos su cadáver aplastado. Encio, ¿te has vuelto loco? Bájate. ¿Quieres morir en un día tan hermoso como este? No, puta madre. Las fregué. Cuartos de madre. Ayúdame negro, ayúdame. Ah, su madre. ¡Au! Espérate. ¿Qué es lo que? Más lo que ahorita. Ya, ahora sí. Es que quiero intentarlo, o sea, vamos a ver si se puede. Hay una docena de guardias en el tejado. Ya, bueno, voy a cortarlo hasta que, hasta que, hasta que... Bueno, hasta que vean que sí es posible en verdad hacer esto. Yo sé que se puede. Solo que no me acuerdo como se hacía. Así que... Ahorita, ahorita... Ahorita sale. Echido. ¿Te has vuelto loco? Baja de ahí. ¿Quieres morir en un día tan hermoso como este? Sí. Sí. Ah, madre. Cingan. Ah, jajaja. Ah, jajaja. ¿Por qué pierdes el tiempo? Hay una docena de guardias en el tejado. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Echido. ¿Te has vuelto loco? Baja de ahí. ¿Quieres morir en un día tan hermoso como este? ¿Por qué pierdes el tiempo? Hay una docena de guardias en el tejado. ¡Vamos! Echido. ¿Te has vuelto loco? Baja de ahí. ¿Quieres morir en un día tan hermoso como este? Bueno. Estaba de ahí. A mí. Vamos. guests. Quieres morir en el tiempo. 義ada de guardias en el tejado. Vamos. Oho... Lo... ¿Qué pasó? ¡Jojoo! ¿Vieron? ¿What the f faj? ¿Cómo llegué ahí? ¿Quieres morir en un día tan hermoso como? ¿Pero, pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo llegué primeramente acá? Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo llevo? Agarrarle en la cornisa Ok Ah, su madre No, no sé Qué verga, sí sé No, pero sí Si, si me llaman suareñar Ah, capaz me puedo agarrar de la cornisa Nooo, ta madre, no se... ¿Vieron? ¿Qué? ¿Vieron? Si otra vez ¿Quieres morir en un día tan hermoso como este? Fueron... El marco que me ha surgido es el marco que me ha perdido Si, este va a ser el marco que me ha llegado al marco Haga mas más desesperado Es la barco que me ha llegado al marco que me ha quedado por detrás Si, me llega a salir mas desesperado No 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 no, es que no 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 No, otra vez que en la barco que le va a ser el marco que me ha quedado al marco que me ha quedado. aquí parado, después de ocho mil horas, ocho mil intentos, no sé, y llegué, estoy aquí arriba, a su madre, ok, dirán, ¿cómo lo hice? bueno, ya vamos a volver, ya me acordé cómo era, a su madre, allá te voy, agárrame, ya mira, subes acá, ya, normal, y caminas, solo avanza, ni siquiera tienes que correr, y te quedas así, me he bugeado, entonces, te acercas, y subes, y después ya, pues, normal, subes escalas, todo chévere, y listo, ya, ya saben cómo subir, ya por si acaso, si no sabían, y bueno, ya te voy, agárrame, muy bien, vamos, ya, continuamos con la misión, a su madre, me he demorado, como han visto, lo puse en cámara rápida, y más la burlada que llegué a ese palo de allá arriba, que no sé cómo, pero fue chévere, primeramente, primera vez que llego ahí, así de esa forma, y bueno, ahí está el bug, si quieren, inténtenlo, para los que no sabían, y los que ya sabían, pues, bueno, pues ya lo saben, así que, a ver, ahora, ¿dónde tengo que ir? acá arriba, yo creo, ¿no? me paso que agarro la atalaya voy a sincronizar mientras él va subiendo su madre, me demoró un montón no me acordaba, sabía que era por ahí, pero no me acuerdo cuál era el, el, la forma, hasta que vi ah, pues entonces, ya se hizo fácil mira eso ¿qué miro? sí, pene, y por este lado es imposible escalar las paredes pues ya lo hice ya lo hice, ya así que bueno, vámonos ¿verdad que este pelotudo no hace salto y fe? o bueno, aún no oye, bájate chingado, más lento todo el vueltón que se tiene que mandar vamos negro, vamos a ver vamos por acá arriba a ver si me alcanzará capaz lo pierdo no, ahí está viniendo vamos por acá entonces, diciendo que los asesinos solo disfrutamos con la muerte hasta cuantas veces creo que ya subió por acá, no sé bueno, yo ya llegué hasta que llegue el otro te apuesto que va a bajar por donde vamos a subir te apuesto no digo ay, Dios mío no, 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 no igualito lo has hecho bien, estamos de suerte parece que ese andamiaje ofrece un camino perfecto para subir al techo de la basita sí, justo bajaste por ahí acabas de bajar por ahí chistoso ay, Dios mío oh, 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 what the fuck laλι ¿qué pasó? ¿vieron que lo que pasó? no mames ¿qué fue? se metió un salto de fe como que ahh! no ha sido ay ukan madre Pee, piche, ectee, oh shingado Caramba Oh, use it Uh Yo solo queria subir asi Ah, es que aca le meti mal El, 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 el El wall run, aali importa Y todo esto acercado Chaval ¿Cómo paso? Pues ya sabes que hay dos formas Una es por la máquina voladora y bueno He hecho, mira, no es ese Grimaldi ¿Dónde, dónde? Usted no comprende lo que le estoy ofreciendo, señora Escúcheme, por favor Esta será su última oportunidad ¿Cómo te atreves? Me dispiace, me dispiace No quería decir eso Intento velar por su seguridad Se nos agota el tiempo No hay forma de atravesar esa verja Y hay guardias por todas partes Maldición Andiabo Es imposible Pero si me viste subir De aquí no pueden salir los humanos Solo los aves Sí, aves ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo Bueno, muy bien Oh, mira, ahí está, vamos a ver esto Carlo Grimaldi Tras llegar de su palacio de Mónaco Ávido de poder político Carlo no tardó en convertirse en invitado asiduo De las cenas de la nobleza veneciana Al tiempo que su reputación de discreto Le daba entrada a muchos aposentos privados Así es como este bastardo acabó en el Consejo de los Diez Mientras visitaba al jefe del Consejo Ignacio Contarini Carlo se encontró con su hija Ella, que estaba desesperada Y sabiendo la fama de discreto de Carlo Confió en él Su padre había concertado su boda Pero ella quería escapar con el hijo de uno de los sirvientes Habían estado enamorados desde niños Y planeaban emprender una nueva vida en Milán Donde ella no dependería de su padre Carlo sugirió que actuaran de inmediato Y huyeran en barco esa noche Ambos amantes siguieron sus instrucciones Cuando subieron por la pasarela Se sintieron libres Hasta que vieron que Ignacio estaba a bordo Chut Carlo fue recompensado por su lealtad a la familia Contarini Y el amor verdadero Bueno, ya ves que pasó Solo por eso, ¿eh? Qué mamá No, 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 no Ya, ya, ya Ya lo hemos escuchado Shinga más Bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Ha sido un poquito No sé, medio tediosa Sobre todo por la parte de intentar subir Así que bueno Nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao A su madre Ya estoy yendo así de frente a la misión Ya nos vemos Chao